El riesgo de un aumento de la cantidad de armas nucleares en el mundo en la década siguiente es muy alto, así lo asegura el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, CIPRI, por sus siglas, en su informe publicado este lunes. El CIPRI afirma que si bien la existencia de ojivas nucleares se redujo de 2021 a 2022, esta disminución se debe al desmantelamiento de ojivas antiguas descartadas para el uso militar. Según el informe, los estados que poseen armas nucleares han incrementado el uso de estas en sus estrategias militares, una tendencia que preocupa a la organización y debería preocuparnos a todos. Y Matt Horda, el investigador del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, explica a qué se debe, según él, este aumento. Escuchemos. La retórica nuclear empleada en las últimas semanas y meses por el presidente Putin ha vuelto a sacar el tema del uso de armas nucleares a la opinión pública. Esto genera que otros países con armamento nuclear reconsideren sus propias estrategias y opiniones e incluso las modifiquen. Como mínimo, va a ser muy difícil progresar en el desarme en los próximos años debido a esta guerra y a la forma en que Putin habla de sus armas nucleares. Desde el final de la Guerra Fría, la tendencia general ha sido una reducción de ojivas en los arsenales militares. Y ahora, de repente, vemos lo opuesto. No solo Rusia, sino también China, India, Pakistán, Corea del Norte y este mismo año Reino Unido han llevado a cabo un cambio de rumbo, aumentando drásticamente el tamaño de sus reservas nucleares. Y queremos ampliar la perspectiva y lo hacemos desde Ciudad de México con la señora Yadira Galvez, quien es académica e investigadora en temas de seguridad y defensa regionales de la Universidad Autónoma de México. Profesora Galvez, bienvenida. Y parto preguntándole inmediatamente, en honor a tiempo, más armas nucleares. Y la CIPRI, veíamos, declara que es por la invasión de Vladimir Putin a Ucrania. ¿Lo ve usted de esta manera? No, yo creo que esto es una tendencia que ya se venía registrando desde 2021, precisamente, previendo en el marco de la competencia estratégica el valor de las armas nucleares en términos de disuasión y de posicionamiento, particularmente en el caso de China, Corea del Norte, también tenemos este tema de seguir manteniendo su dinámica nuclear. Y por supuesto que sí, que el tema de Ucrania pone un elemento más a esta competencia estratégica. Y también lo decía la CIPRI, hay gran parte de las ojivas nucleares del mundo, están de esta parte del mundo, occidente. ¿Cuál es la proporción en el arsenal nuclear en el mundo? Lo pregunto no solamente pensando en la guerra de Ucrania, pensemos en la guerra o en las tensiones que hay entre Irán, Israel, Pakistán, India mencionada, Corea del Norte, el tema también de Estados Unidos y lo que posee también Reino Unido. ¿Qué podemos decir al respecto? Sí, bueno, de acuerdo con los análisis precisamente del CIPRI, tenemos que básicamente el 90% de estas armas están concentradas entre Estados Unidos y Rusia, pero también hay una creciente apuesta, por ejemplo, por parte de China, sobre la modernización y tener más hilos. Y del otro lado, pues Gran Bretaña que ha anunciado un proceso de modernización. Entonces se apuesta a las armas nucleares en una lógica, insisto, de disuasión, pero también de mantener la competencia estratégica y de ofrecer desde la perspectiva de la defensa un posicionamiento de estos países. El militarismo y la proliferación de armamentos nucleares son un hecho. ¿Cómo ve usted el panorama, especialmente de no mediar esa solución política para la guerra en el este de Ucrania? Creo que son dos temas que tendrían que compasarse. Por un lado, el armamento de este carácter que es estratégico de disuasión para posicionarse, y por otro, el tema de las armas pequeñas, ligeras y también del armamento convencional que está llegando en este momento Ucrania. En el caso de Rusia, sin duda, levanta o eleva el tono del discurso cuando está hablando de la posibilidad de utilizar el armamento nuclear, pero lo hace desde una perspectiva, insisto, de poder y de fuerza, pero esto tiene una repercusión a nivel global en la medida en que los estados nucleares están apostando por tener mejores y mayores capacidades, lo cual no es una buena noticia para el mundo y para la lógica de la paz y la seguridad. Yedira Galvez, académica e investigadora, muchas gracias, desde Ciudad de México. Muchas gracias.